a un gran saludo para todos chicos bienvenidos a una nueva edición de necropia 2010 a esta vez si tengo ánimos esta vez si estoy con ánimos de hacer un nuevo mapa de necropia así seguramente los que vieron el anterior vídeo me habrán notado un poco molesto y si era lógico cabrón tuve que volver a empezar el mapa anterior pero como dije justamente el mapa anterior en este mapa was iba a usar el save que ya tenía antes que se me cortara la opción y todo eso recuerden que el mapa anterior lo grabé dos veces la primera no se pudo grabar no sé por qué chingados no sé qué pasó pero no se pudo grabar la primera vez que ven grabé el mapa después lo grabé una segunda vez con armas de ser mierdas con armas de mierdas lol con armas de cero quise decir puto mancubus ya se despertó el cabrón ah bueno no arranque muy bien pero bueno hay que matar esos cabrones primero como ven la anterior vez esa que se me había cagado había llegado con mucha más munición muchísima y sí lógico no tuve que empezamos conté con armas con armas de cero lógico que iba a llegar con más munición esos pinches sí somos como joden para tener que matarlos aunque sea algunos están tan lejos que ni siquiera se o perfecto se cayó uno no volvieron eso creo que sí se alcanzó a ver pero nunca que pasen todos sus mierdas ok batima que bastante es uno que se cayó encima pero bueno creo que después me tendré que y no me percate de que tenía tan poca chen y la cagada creo que me voy a quitar un poco por acá maldito mancubus no mejor me oculto de acá vamos hola murió perfecto uy ahora no tron de mierdas donde está ahí estás manteca de mierda ya te vi punto y si creían que el mapa anterior era difícil imagínense este mierdas punto ok arranque horrible no anterior era difícil pero imagínense este es un color de huevo odio este mapa creo que lo odio más que el anterior es muy cabrón aparte la munición creo que está así e incluso más que en el anterior mapa ya se nos empieza a gastar la munición de todo tipo se habrán dado cuenta de eso hay que matar ese manteca antes que empiece a joder ahí esos pinches sin como joder en cualquier parte bueno el super shotgun tengo mucha habría que usarla mierdas muere uno más cuánto resistió el puto justo ahorita va a resistir mucho esto creo que hacia el puente hay que matar el mantecoso allá uy malditos demonios no se asumen si no este marín pendejo va a atacar automáticamente recién ahí puedo entrar al final del mapa recién ahí verdad me gusta esa música no sé por qué me hace recordar no sé qué tiene que ver no pero me hace recordar un juego de los simpson desea génesis porque se la dio y me caí la puta madre adiós maldito lag eso fue culpa del lag cabrón no me digan que no eso fue culpa del lag si no no me caía ahí no me vas a explotar el barril verdad por la duda lo exploto o explotan los dos exploten barril choto murió digo ok murió que es eso reventado que diga vamos a matar what the fuck se trabó la música que pedo se escuchó raro uy no es que mala pa de mierda es muy difícil uy y ya arranqué muy mal la hp que puedo decir arranqué muy mal demasiado no va a costar a lo largo de todo el juego uy muéranse vamos primero los de este lado ahí está murieron todos los de este lado muy bien mierda dale bien imbécil muérete enemigos 34 de 205 como ven no son tantos enemigos creo que en el mapa anterior había más pero yo creo que este mapa es más difícil grande yo creo yo creo que un minuto creo que me hizo bien a loco bueno no hizo bien porque obviamente el costado la la cuenta si no lo hubiera jugado pero creo que el que salvaste puesto mapas de mierda son un gran dolor de bolas vamos subanse pendejos subanse perfecto se pueden subir obvio si no quien me hubiera mordido hace rato y pues como dije tengo más ánimos esta vez pero mierdas no me mordiste puto ahí tienes ok se escucha raro la música ahí parece navideña o qué carajos no sé qué tiene que haber pero ah bueno vamos a continuar creo que hay más demonios para que está ahora que lo pienso no se puede ir de aquel lado si creo que si me caigo ahí no puedo volver a subir ah no puedo pasar por aquí en el medio uy que no se asomen los demonios si no me voy a estrellar un cohete estrellar un cohete si mierdas muere que pedo muere ya vamos ahí murió perfecto y se necesitaría hp pero ni modo vamos a grabar aquí ese sega alternativo ya creo que no lo voy a usar hasta que termine la guía menos tal vez con otra guía o algo parecido otra guía de doom supongamos use ese save esto se baja perfecto uy creo que me apure un poco al tomar el traje y recuerden que el traje está medio de este pozo en necropia así que puede traer inconvenientes así que por eso voy brincando rocket 58 putas 58 putas lol creo que cualquiera daría por eso putas ay porque sigo diciendo putas no dames el traumado o que ok que gracioso uy ya me acordé ahora si otra parte uff que parte difícil la que se viene bueno super shock junto a que tengo un chingo pero como ven ya no hay tanta munición de sobra como antes eso creo que si se llega a notar habrán sido todos los no mames porque hablo uy y ahora donde me voy a poner para matarlos ah desde aquí no voy a dejar que se acerquen aquí a la orilla si no me voy a estrellar un cohete y por qué siempre digo estrellar un cohete luego la nueva palabra uy no 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 se acerquen doble kill muy bien doble kill de gemai eso es bueno y obvio que es bueno cabrón bueno ya que no voy a estar tanto rock voy a usar esto simplemente ok también me recuerda también un poco la música algún mapa de blue no se por qué si música que trae recuerdos podría ser el título del video ustedes me van a traer un chingo de problemas perfecto explotaron rápido vamos no creo que te queden dos tiros no se te di bien ese maldito mapa lo quiero pasar me gusta la música pero pues eso no es excusa como para que no te pasen mapita ok si vinieron acá algunos ¿por qué se vienen acá si yo no estaba acá? uy me rozó la nariz eso hijo de puta no te lo perdono tú eres el que le dio un tiro desde ahí arriba entonces uno más y te mueres ay no no eras tú no mames encima me saca un chingo de vida holy shit como saca vida al piso cabrón no se tra... ay no 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 llega a arranquear yo me gusta la música pero arranque como la mierda y tres secretos pensé que había menos bueno no son muchos ya de por fin uy aquí había pain elemental ya me acordé con eso creo que suficiente para manteca ¿y por qué el otro punto no murió? ¿cuántos cohetes ya te dio a ti? ¿goloso? pinche goloso de mierda ¿cuántos cohetes quiere que te dé? y holy shit no murió ni uno golosos de mierda gordos golosos de las mil bolas uy algo me dice que este mapa me va a costar y no por ser negativo malditos sims ¿cómo van a romper los quinotos ustedes? ¿ustedes no rompen las bolas? ¿rompen los quinotos? lo le lo mismo solamente que uso otra palabra holy shit cuánta vida me sacó el malnacido ¿por qué uso esto? y me mató un him tenía 20 hp no mames que no había grabado ah si lo había grabado maldito sims me sacó se la mamó el cagado de mierda ese puto ¿puedes dejar de esquivar? al final gasté lo mismo roque que hoy torno todavía no salen los ok lo desperté ¿por qué hablo? doble kill lo mínimo que esperaba de esto malditos ¿quién me dio? ¿hay enemigos que atacan con armas de fuego o qué? ¿qué joda? mierda no mames ok esto ya es perder a lo pendejo mierda muere no sé si habrá sido suficiente no no murió allá se lo ve y tú me esquivaste un chingo de ataques no se lo perdono puto bueno ya creo que uno menos perfecto pero ¿cómo voy a hacer esta parte ahora? este mapa se ve para rato para largo rato así que chicos pues acomódense agarren palomitas agarren lo que quieran porque esto está para rato encima que ya arranqué con bajo hp ahora hay que esperar los final elemental bueno si yo decía que no me acostaban los mapas necropia pues ahora sí es un buen momento para decir que por fin se puso complicado el tema uy este mapa que repito que no alcanzó a ser de derrick con su guía pero más no sé si lo habrá jugado individualmente eso no se lo he preguntado mierdas maldito pain elemental tengo oh perfecto recolecto un poco de shiny moon ahhh puta cosa perfecto se está peleando pero no me interesa que te pelees o sea bueno ay no sé como quiera ve a pelearte pero no me vas a servir mucho cabrón reventó perfecto yo he buscado un refugio cabrón aquí me pueden dar de todos lados doble kill ay puta como me sacó tanto no sé no sé como ese paso lo voy acá sé que esto va a ser un idiote pero no quiero volver no quiero retroceder que maldito mapa no joda ah quería doble kill me mató ah este mapa me va a costar un huevo cabrón siempre me fue difícil este puto mapa lo odio y me quemé el piso sacó un chingo de vida encima un chingo no debí perder tanto no debí 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 retroceder cuando perdí tanta vida con el piso de mierda o sea se la mamaron con eso porque saca tanta vida al suelo normalmente no saca tanto es simple ácido cabrón puede que te saque vida pero no exageremos tampoco muere mierdas te puse 102 enemigos a ver hay que acabar con el slot toad ay no jodas ahí la tengo en el blanco nada pero no le voy a dar cabrón te estás acercando por qué ok ahí la maté vamos a grabar no me importa grabar seguido es un mapa muy difícil uy 13 minutos cabrón por qué digo tanto mierda puto lag casi así que me caiga mierdas puta mierda mierdas eso me encabronó mierda quería un doble kill con eso uy perfecto me pregunto si se pueden entrar a saber en otro ah no está en un pozo muere puto deja de pelearte como un idiota perfecto tengo de esta adiós y adiós mierda 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 creo que hay otro si hay otro uy va a rinconar madres se trabó otro más cabrón muere oh hijo de puta no y que había otro que de chingo espectros no puto no muere la puta madre contigo contigo odio este mapa ahí está doble kill por fin no uy como no me quemé donde están vengan espectros putos aquí hay uno con que me atoré si no hay un espectro ahí donde vienen todos de allá de allá no de allá no parece cabrón uy puta para el otro no está disparando no está disparando este mapa como lo odio adiós queda acá uy me parece que había ching un huy una bochila mierda hijo de puta madre culiada y la puta que te parió que susto me probó el hijo de remil puta no no tengo suficiente de esta ok cuántos roque mantén la calma mantén la calma estoy muy nervioso pebrón ay la puta madre como como se le escapó un tiro que conchuda toma pedazo de basura de mierda mueran me gusta la música y la puta que te parió dejen de hacerme pegar sustos de la simplemente bata la mierda no me digas que no le estoy dando no no le estoy dando ni siquiera la herí oh eso se lo comió todo que bonito what ah pensé que te hablabas muerto no me vas a ilusionar pendeja siento grabar seguido pero carajo como está difícil este mapa y esto supongo que me hace daño no simplemente quiero asesorarme de que uy la mierda creo que me hace un chingo daño eso ok se la mamaron con este mapa está difícil parece que dijeron los mapos anteriores no muy fácil vamos a reventar a los jugadores con este mapa 26 creo que se lo había dicho de derrick también la puta que te ay la puta madre que te parió de mierda de donde salió encima what que como llegó hasta acá mío como me salvé de eso no entiendo cabrón 8 hp me cago me cago en la concha de lin puto se despertaron los otros hijos de mierdas y donde salió el otro in o septu que pedo odio que me troleen lo dije odio que me troleen putos tomaré esto uy esa zona se bajaba hp por fin aunque ni carando me recupero con un botiqu un mediquid pero bueno algo es algo y esto que ah creo que se abre después creo que ahí había un ciber uy porque siempre me volvió a usar a neutrons estoy jugando un pésimo normalmente yo juego bien necropia pero ahorita si está difícil cabrón si está difícil es que perdí mucha hp a lo idiota en el principio y eso me costó caro entra imbécil este mapa si se va para los 40 minutos pero ya no lo quiero volver a hacer se va a quedar ahorita como uy ya se vio esa zona esa zona es complicadísima no se imaginan lo difícil que es esa zona no se imaginan es recontra recontra difícil nada más hay un botón de ese lado si hay un botón uy es un gran círculo uy que es difícil esa zona no jodas y esta zona también es difícil no hay hp puta madre mierdas tómalo imbécil ok porque me saqué tanto con eso no se ay dios no me gustara haber seguido pero esto lo amerita creo que de aquí salían los primeros ándale uy tenían que ser ustedes pensé que eran gacodemon perfecto fueron todos mierdas puto misil después creo que aparece un bile ya me me bajó ni el cabrón con eso porque me tendría que haber acordado uy ahora están saliendo más seguido no me dan tiempo a matarlos creo que es el momento de poner bfg espero que no hayan no tengo bfg what ok no tengo bfg que what como que no tengo bfg no jodas uy ahí estaba y puto ya salió que pedo si yo no te no no jodas me hizo mierda no puede ser yo tenía bfg cabrón no no puede ser yo tenía primero matar a estos esto me hace recordar un mapa de de quake quake 1 para ser más preciso creo que era el mapa final del episodio 2 de quake ay no mames salían por detrás los cacodemo pero bueno matar a estos mierdas matar a estos mierdas si si son mierderos uy aquí ah no ni pensé que eran más jodidos uy mancubu eso si es más jodido y ahí sale el bile y ya sale ok aún no mierda salieron también espectros uy dios no 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 jodas otra vez me mató y salía del otro lado holy shit 21 minutos les dije esto va para rato y no no mentía este mapa es muy 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 difícil creo que puede ser uno de los mapas más difíciles del war pero no no sé por qué o sea creo que no es tan tampoco exageremos no es la gran cosa tampoco es un 10 en dificultad creo que lo sumo un 7 un 8 pero me está costando mucho me está costando mucho hijo de puta aquí era hay dos mancubu pensé que solo era uno mierdas no hay nada con que te puedas ocultar aquí encima donde era el bile donde era la puta madre anda de aquí era el puto puto muere ay tengo que grabar denme tiempo graba perfecto ah chinga 4 hp bueno al menos maté al bile era el peligroso que me costó dos vidas y la puta que te parió adiós bueno ahora 22 hp un poquito más tan siquiera vamos mueran vete carajo puta que tienes hambre y me mueres el culo eso de mierda muéranse ah doletil ah estoy sediento estoy sediento de sangre dole mueran ¿dónde eran los manpu? ahí están los putos están heridos aunque sea ah bueno hay que tranquilizarse cabrón ya está no 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 jodas había un espectro la concha de tu madre concha del mono puto ese era creo también me cae a otro oh te odio maldito mapa de mierda si hay otro espectro se escucha o son ustedes puta me trabé muere ¿dónde hay otro espectro? a ver ah ahí arriba creo que aquí abajo ya no hay que hay monos quietos no creo que ya no hay what? maldita mierda muere ¿tú pa' qué eres? tú eres para subir perfecto ah va subiendo por piso muy bien pensé que subía ya todo de una pero bueno me dejará tiempo a matar a estos putos uno menos mancu uh voy a tener que guardar 13 hp nada más siento grabar seguido pero este mapa sí está complicado súbele vamos a matar a ti perfecto uh no debería desperdiciar tanta munición con enemigos simple pero pues ni modo ya llegamos al piso de los mancubus a ver nada tenían una mierda simplemente estaba ese lugar para ponerlos y para que te troleen y te juegan las bolas uy eso estuvo cerca mierdas ponla roque pero no jodas yo yo estaba seguro que tenía BFG ¿por qué no tengo? otro muerto muy bien bueno ya estamos llegando a la 5 que mierda bajé me parece no no mames no no ¿por qué? no subo ay dios concha de tu hermana puta no bajes la puta que te parió y va a bajar toda la concha de tu madre dios ya está ya está ya está el bill baja ahora sí sube rápido vamos puta mierda si lo dije voy a estar más tranquilo en este video pero qué mierda cabrón soy más alterado que nunca porque al final me salió todo de la verga 184 y 25 minutos se me viene la noche aquí se ha salido el cyber creo no mames no ha salido todavía ahora que lo pienso ah espero que tome la llave ahí abajo uh tampoco te abre guardé ¿y dónde pongo la llave roja? holy shit qué está pasando vamos a grabar ya subimos por lo menos pero qué ok pensé que se bajó abrítate la puta madre ahora qué dónde está a ver la llave roja no me jodas pero ay dios estoy harto cabrón ya no quiero seguir más ¿dónde está? no podés ser tan hijo de mil puta debe estar aquí el puto debe ¿dónde estás? vente vente te voy a hacer mierda la puta que te parió ¿dónde está? hasta que no te mate no voy a estar tranquilo holy shit vente puto no se ve no se ve para verle a estos putos hay que quedarse quietos pero holy shit eso no es lo único que importa no sé dónde ir ¿dónde está el espectro? a ver no esto es un suicidio esta parte es muy difícil como ya dije encima me mandó un perseguidor puta que te parió ay me fundió el puto ¿dónde está el espectro cabrón? debe estar acá pero ¿cómo me voy? ah bueno no hace tanto daño como hace rato 27 minutos no puedo entrar ¿qué pedo? necesito necesito no me digas que voy a tener que bajar no no me digas no 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 es un hecho que allá abajo no no está ahí ya tomé la llave roja me parece ahí donde estaba volvile hijo de puta conchudo de mierda puta madre que te recontra parió tenía ganas de decir eso no sé no sé no sé no sé dónde quedar estar seguro porque me vine un puto y me no me aquí estás oh no hace daño bien me quedo aquí no a ver dónde tengo que ir lo peor que ya no puedo regresar o sea que mierda y dónde llave roja no mames 29 minutos ya no no ya ya está ya está empezado hay que terminarlo bueno ahora que mate el espectro soy más tranquilo no pero por allá abajo no creo que sea o tal vez what ok no me acordaba de esto ajá era así cabrón juro que no me acordaba de eso y 3 hp cagada de mierda ok me pareció bravo uy si me quemo con el piso estoy muerto ay no jodas me parece que me voy a quemar no sé por qué pero oh perfecto pasé saben por qué dije que me parece que me voy a quemar porque la última vez pasé muy justo no sé cómo lo hice para no quedarme por eso pensé que no ahora sí a huevo me quemó pero no no me quemé vamos a matar a eso que evidentemente me los olvidé y sí porque aquí pasé así todo de la mierda rapidísimo y pues se los olvidé simplemente vamos muéranse este mapa ya me tiene las bolas por el piso el video se va a estender muchísimo podría haber reiniciado el video tranquilamente cuando me fue tan mal concha de tu hermana deja de esquivar puto deja que pase ese ataque perfecto no perdí mucho plasma en esos soretes entro perfecto enemigos 191 vamos por la puerta azul tú no te abres todavía no vamos apurando el paso no quiero mandarme más cagadas no enemigos enemigos que atacan con armas de fuego soldados chupa pijas hierro secreto bueno está bien la llave estaba en un secreto pero así están contándotelo dos veces cabrón muere uy siento grabar seguido pero pues tengo un hp de la mierda prácticamente todo el mapa lo tuve uy maldito mapa difícil doble kill a ver no no fue ni cagando un doble kill y donde consigue una armadura puta madre ay que muerte más pelotuda ok estoy muy nervioso estoy muy nervioso me voy a desquitar con ustedes espero que no les importe estoy nervioso estoy nervioso doble kill ahí está me lo dieron tomaré esto creo que acá voy a revenant porque ahí no me habré equivocado ah no vamos a dejar que se vengan lol ya se quiere venir estás impaciente o qué yo te voy a sacar la impaciencia no te preocupes muere tú también un simple i me puede matar uy conchudo puto ahí está creo que hay enemigos oh aleluya alaben alaben a la mega spear alabenla ok porque se me ocurrió eso no sé que mierdas quien se despertó ah odio los espectros están muy jodedores los odio a partir del mapa 23 los que vieron ese video se deben acordar toco esto oh esa abrió la puerta del cyber creo maldito lag uy se la vi un chingo ahora sí secretos como que me queda uno donde está ah el del cyber creo que eso te contaban como secreto si es como muy feo o sea te cuentan otra vez el secreto cabrón mierdas ay no tenía que haber tomado la mega la la esfera de invulnerabilidad cabrón no me digas que no te vienes vente así tomo la esfera uy puto lag uy que mierda como se laggeó no no se viene o si se viene a ver voy a grabar yo quiero tomar esa esfera si no voy a tardar un chingo en matarlo oh no la puedo que mierdas hijo de puta menos mal que no me diste si no lo hubieras lamentado que va a ser cagar por no se por la boca o lo que se te ocurra uy uy puto cyber no ya se la mega la voy a usar para la otra zona que está difícil y un chingo mierdas para la zona que les dije que es recontra difícil esa zona circular y la puta que te parió no ni en pedo voy con esta chipe primero matar a este puto no que mierda ok díganme quien no se podría enojar con esto odio ese cacodemon te odio te voy a hacer cagar por el culo y por donde si no te voy a hacer cagar para adentro eso quise decir concha de tu vieja puto muere conchudo de mierda la concha de tu madre y puedo seguir y la reputa madre que te parió puto ¿quieres morirte? por favor te voy a matar te voy a dar la muerte más dolorosa que pueda existir te voy a meter plasma hasta donde te van a salir por los ojos las células de plasma después tanta que te voy a meter tanta te voy a meter concha de tu hermana bolas uuuh ole puto toma eso toma eso no te puedo creer por hacerme el canchero la concha de tu madre ya me chupo un huevo dios tengo unos nervios hasta la cabeza padrón no la puta madre toma la 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 puta que te parió ya sé que por ahí no me tengo que tirar más por aquí perfecto mierda muere ¿por qué no tengo BFG? si no la mato un tiro ¿y por qué no tengo BFG ahora que lo pienso? ¿no había tomado yo? perfecto ok ¿cómo le calculé que le quedaba un tiro? no lo sé mierdas mierda si me hace daño ah ahora si estoy frito ¿no hay otra araña? ay si hay puta madre y está aquí la puta podrías pelearte ¿no? así solamente tengo que matar una enemigos 212 uy quedan todavía a ver entramos de costado perfecto perfecto no mames que ganas de hacerme perder el tiempo bueno ya de última tendré que dejar vivas a las las espadas más técnicas ok tendría que brincar ahí o qué de todos modos en este no hay pedo ¿cómo me...? ¿what the fuck? ¿ya se me acaba? no manches toma eso vámonos uy qué cagada que esto me devuelve hasta acá 37 minutos ok que ¿cómo estoy demorando? uy bueno menos mal que no me quemé esa mierda me saca mucha vida uy uy bueno llegué perfecto vamos a grabar enemigos 219 maté a esos espectros de mierdas uy esta zona la odio la odio es muy difícil aparte esta mierda se va bajando a medida que va pasando ¿lo ven? puta ¿y por qué no brincó este marín de mierda? bueno ya ya sé lo que me espera eso es bueno ay pero qué edición con tantos fails qué edición más mierda cabrón ya parezco hasta un noob en necropia yo que jugaba tan bien bueno al menos eso me decían no, no lo digo yo me lo decían pues lo que comentaba en mis videos oye juegas muy bien necropia y ahora me van a decir retiro lo que dije jejeje vamos a dejar que se vengan creo que si estoy aquí no me pueden dar o creo que retiro lo dicho vamos apura no tengo todo el día si quieres que te mate ven ahora si no no vas a venir más te vas a tener que matar así cabrón vamos muere por favor no qué puto la concha de tu madre lo bueno es que hay un verse que en el final de cada mapa ujú de adiós muere perfecto quería sacarme eso tenía trabado en la garganta también hay un mancú pero la concha de tu madre ni siquiera sé cómo me dio no otra vez lo peor es que estos maricones espulsan y no te pero la concha de tu madre con los misiles perseguidores la concha de tu madre si me estás escuchando revenant te digo la concha de tu madre no llegué esta zona voy a tener que prepararme para la vacunación de orto me van a vacunar el orto aquí esta zona si está muy difícil cabrón no jodas perfecto murió el conchudo ese la puta que te parió vení vacuname esta rena en la concha de tu madre creo que tendré que tallarme un momento estoy hablando mucho no me concentro a ver ahora sí ay creo que me siguen los misiles uy ay brinca perfecto no mames perfecto murieron los cuatro uy no no jodas que salió otro y aquí le está atacando oh se está peleando perfecto ok porque me se viene para mí el hijo de puta y estaba peleándose o sea fue muy raro me miraba a mí y disparaba para otro lado el puto lol mierda muere uy mapa difícil voy a ese título del video lol y cuántas veces dije eso ya 40 minutos o m que nunca había tardado tanto en un mapa ok y se bajan los dos qué buen efecto lo lamento pero creo que las spider master me van a quedar vivas puta concho de tu madre punto no nada puede ser no realmente pues se juega muy mal eso ya no es problema el mapa que es muy difícil no he jugado muy mal cabrón no manches yo he jugado horrible horrible y me quedaron las uy aquí salían estos no puede ser o sea no me lo creo como que no tengo BFG ah me parece que igualmente cuando se baja esto te dan una no manches que no te daban y ahora no puedo regresar ¿verdad? maldición primero muertos a los biles es un hecho qué hijo de puta pelense perfecto eso es eso es chicos muy bien muy bien mierdas maten a un bile no me revivió ya el conchudo vamos esta y me atacó por atrás que hijo de puta ah que hijo de puta no me volaron a la puta madre bueno ahora si necropia se fue al carajo recuerdan que jugaba bien bueno con este mapa se fue todo a la mierda no 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 te lo puedo creer es un hijo de puta este vamos de nuevo uuuh 42 minutos ni yo me lo puedo creer ay me trabé me ah si tuviera bfg no si tuviera bfg directamente los reviento cabrón no me hacen ni cosquillas si tuviera bfg y y antes si antes si lo mataba con bfg no no me mataban tanto no tanto como ahorita uy mancú puto ay no mames estaba atacando un no mames que estaba atacando al mancú si me atacó a mi de repente eso no te lo puedo creer eso solamente me pasa a mi nunca vi que otro jugador de doom le pase eso que el vil está atacando a un enemigo y de repente se da vuelta y te ataca a ti ok creo que la mejor opción del principio era con rocket y yo gastando plasma ok porque te lagueas por dios aleluya concha concha de tu madre me olvidó unos roques pero ni modo quedó la espada de mastermind pero me va a valer una puta mierda así es y por fin creo que me voy a ir recuerdan aquí donde estaban los sims pues ahí uy aquí tengo que brincar si no no llego pues aquí es la partecita final creo que estos mamones no se pueden entrar bueno lo maté en la entrada terminamos el mapa cabrón por fin después de tanto batallar me quedan enemigos pero no importa por fin cabrón por fin yeah por fin bien dejando la vida dejando el alma termina el mapa 26 de necropia wow wow bueno uy el mapa que sigue también es difícil no 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 voy a descansar porque el mapa que sigue también es difícil bueno chicos uy este mapa así que me costó el mapa 26 me costó un chingo pero bueno pulgar arriba si les gustó el video ojo estoy cansado cabrón tengo los nervios por la cabeza pero estoy cansado también bueno eh antes que me olvide pues voy a recomendar el canal de Derick no olviden entrar a su canal suscribirse y mirar sus videos pues así llega rápido a los 100 suscriptores yo le digo ojalá llegues pronto y bueno un gran saludo a mis amigos suscriptores gente que ve mis videos y numeros bueno dejé la vida aquí acaban de presenciar un video en donde un gamer deja la vida para pasar un mapa así es en fin nos vemos en el próximo mapa el 27 adiós chicos